2-15 2-15 2-15, 2-15, atrás de la piedra Ellos tienen que venir para acá Omar, ubicame, Omar, ubicame Ah, ya lo vi, ya lo vi Mira ahí Jairo Atrás de la piedra, mira el otro ahí Llegó uno aquí, llegó uno aquí Llegó uno aquí, entre 100 310 Buen, Ariti, buen, Ariti Para, para, para Para, para, para Tengo al otro ubicado Atrás de la piedra, que está atrás de la piedra De la piedra grandota, vuelve a salir Llegó aquí, llegó aquí, está aquí Al lado del abanico, el frente, el frente mío Jairo, estamos aquí, el abanico No, Jairo ¡Vamos a cuidar la mentira! ¡Vamos! Ese es silenciador Ese es maldito silenciador que Jairo usa, loco Ya, bro, no hombre, no, man Tipo solo, man Un tipo que ni chaleco tenía El tipo ni chaleco tenía El tipo ni chaleco, dios mío El tipo ni chaleco, dios mío Cambio de arma por la maldita suave Diabro, man Mira, mira, que yo no le tenía un tiro más, tú dices Un tiro, diabo Mira, la Jairo, pues tú lo tenías de vista, ¿y fue? No, se me perdió, se me perdió ¿Te la aprendió? Si Anda al diabo ¡Viana, anda al diabo! Yo estoy silenciado el Singapore Yo NO SEPADA ESE consumo El diabo, eh Jajajajajajajaj Que fue No, no, cómo estoy Un depo al mundo Es normal ¡Bien!